Buen día, muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras son para agradecerle a el doctor Luis Ortiz Amora, quien es el secretario general de ASEAR, la oportunidad de volver a Costa Rica. Hace 18 años justamente que nos conocimos cuando vine por primera vez acá, en el año 1999. Incluso ha pasado tanto tiempo que él tenía cabello en aquel entonces, y obviamente ha variado la circunstancia. Y desde aquella época he tenido la oportunidad de venir a Costa Rica, por lo menos en seis ocasiones más, invitado aquí al Colegio de Abogados, esta es la tercera, pero con la Corte Suprema de Justicia también, y en los eventos que ha organizado ASEAR. Y quería recordar hoy, a propósito de las palabras de Pablo Perrino, el presidente de ASEAR, a una persona que junto con Juan Carlos Cazañes, Jorge Sarmiento García y Gaspar Añortiz, fueron fundamentales en la creación de ASEAR, que es Juan Miguel de la Cuétara, un gran amigo que por razones de salud se ha visto imposibilitado de seguirnos acompañando en los últimos años, pero que ha aportado enormemente a todo el tema del derecho de la regulación, tanto en España como en Iberoamérica, es una referencia importante. Bueno, agradezco al Colegio de Abogados la oportunidad nuevamente de estar aquí, y por supuesto a la directiva de ASEAR actual, en la cual está incluido además Ezequiel Cazañes, que es el otro secretario conjunto con Luis Ortiz de ASEAR, y a los patrocinantes por la oportunidad que nos han brindado el día de hoy. El tema que voy a abordar tiene que ver con el Tratado de la Carta de la Energía, las energías renovables y el arbitraje internacional. Y ya en pocos minutos ustedes van a ver la importancia que tiene esto, estando en Costa Rica, cuando en principio, de lo que les voy a decir, va a dar la impresión de que estamos hablando de un tratado que fuera ajeno a la realidad costarricense. Lo que les propongo desarrollar básicamente es hacer una introducción muy breve sobre en qué consiste el tratado y su ubicación frente a la Carta de la Energía, el derecho estatal y las reformas regulatorias que se han dado sobre la materia, la sentencia de los tribunales nacionales a propósito de las demandas que se han planteado con motivo de los incumplimientos de la promoción y el fomento de la inversión en materia de energías renovables. Luego, los dos laudos arbitrales, que son donde me voy a centrar fundamentalmente, que han abordado el tema. Y finalmente haré unas consideraciones sobre la situación en la que estamos en materia de fuentes de energías renovables. Bueno, en primer lugar, hablemos de la introducción. La Carta Europea de la Energía, que nace en unas circunstancias muy particulares, en el año 1991 había desaparecido el famoso Muro de Berlín y se había dado un proceso de transformación política, económica y jurídica en los países de Europa Oriental, que eran los principales proveedores de energía a los países de Europa Occidental. Y ello llevó a que el entonces primer ministro de Holanda tomara una iniciativa que concluyó inicialmente en lo que fue la Carta Europea de la Energía en el año 1991. Hay razones políticas, jurídicas y económicas, y obviamente energéticas, que fomentaron esta suerte de carta de intención entre los países orientales, de Europa Oriental y Occidente, para llegar a unos acuerdos mínimos de negociación y de proveer el suministro de energía. Hago la precisión de que Estados Unidos, aunque estuvo participando en algún momento, finalmente se retiró y la Rusia surgida de la desaparición de la Unión Soviética, la nueva Rusia en este caso, porque Rusia siempre ha existido, pero surgida de la desaparición de la Unión Soviética, incluso fue suscriptor en algún momento y hasta aplicaron parcialmente luego con el tratado, pero luego se salieron también del tratado propiamente de la Carta de la Energía. El tratado de la Carta de la Energía es la conclusión de esta primera fase, que es un tratado como instrumento jurídico en el marco de lo que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tiene efecto vinculante y obliga a los Estados signatarios de él. No obstante, recientemente, en el año 2015, concretamente en mayo de 2015, se ha suscrito la Carta Internacional de la Energía. La Carta Internacional de la Energía es un instrumento que ha sido calificado además por el Secretario de la Carta, un instrumento de naturaleza política no jurídica, que tiene la intención de modernizar el tratado. Pero no están claros en este momento, hago la precisión, de si va a concluir en un nuevo tratado formalmente dicho o se va a quedar, por lo menos por un tiempo, en una Carta de Mera Intención. Yo creo que sí va a concluir a mediano plazo en un nuevo tratado o en una revisión, actualización del tratado actual. No obstante, esto llevará su tiempo, como sucede en todas las negociaciones. Bueno, y una de las virtudes de la Carta Internacional de la Energía es que ha ampliado el número de suscriptores que existían, que eran 54, y ha pasado a más de 75. No obstante, porque les digo, y les decía hace unos minutos, que interesa a Costa Rica entender un poco esta lógica. Pues porque resulta que en América Latina hay tres países que han suscrito la Carta Internacional de la Energía. De estos tres países, uno de ellos es Chile, otro es Colombia, y el que le afirmó más recientemente es Guatemala, que es un vecino de Costa Rica, pero no solo por vecino, sino por las implicaciones que tiene desde el punto de vista energético que ellos estén involucrados en este contexto, y los beneficios o perjuicios que podría traerle a Costa Rica en el futuro tener un vecino participando en este contexto. Bueno, pero situados en el tema, el marco regulatorio inicial y las reformas que se dieron, ¿cuáles son? En el caso concreto de los dos laudos que voy a analizar, que son dos laudos vinculados con España, España ha sido demandado en más de 30 casos por haber ejercido lo que el profesor Laguna Paz nos acaba de decir hace minutos atrás, una reforma de las normas regulatorias en el sector de fomento y de promoción de las energías renovables, concretamente de la fotovoltaica. Entonces, España no es el único país que ha hecho estas reformas, hago la advertencia, pero los primeros laudos, y por eso me voy a referir concretamente a los laudos españoles, tienen que ver con España, que fueron los que fueron resueltos ya. Ellos dictaron una ley del sector eléctrico en el año 1997, luego se dictó el decreto de fomento de energía solar fotovoltaica en el año 2008 y se hicieron dos paquetes de reformas en los años 2010 y 2012, que vinieron a concluir producto de la crisis económica y de que consideraron que no había sido adecuada la política que habían llevado inicialmente en este sector, a un cambio en la normativa que generó la reforma, primero la eliminación de los incentivos en el año 2013 y la aprobación de la ley del sector eléctrico y unas nuevas normas en el año 2014 para regular el sector de las fuentes renovables. Bueno, esto condujo a que todos aquellos que se consideraron afectados, como es lógico, demandaran ante los tribunales nacionales. Algunos demandaron ante el Tribunal Constitucional, concretamente los que tienen legitimación para hacerlo en Europa son las comunidades autónomas que se habían visto afectadas porque no iban a tener los mismos inversionistas que tenían con anterioridad o que se iban a ver perjudicados los inversionistas que estaban en dichas comunidades autónomas producto de esta modificación. Y de allí salieron las sentencias que ustedes tienen ahorita frente a ustedes. Pero como no voy a analizar sentencias, sino lo que tiene que ver con el tratado de la Carta de la Energía, concretamente lo que me interesa destacar del Tribunal Constitucional es que él reitera que los tratados internacionales no forman parte del bloque de constitucionalidad y por tanto no sirven de referencia para efectuar un contraste de la validez con los actos jurídicos estatales, en este caso los actos normativos que habían cambiado la normativa en el marco de la promoción del desarrollo de la generación fotovoltaica. Por su parte, en el Tribunal Supremo de Justicia también se demandaron varias de las normas que se habían aprobado en su momento y el Tribunal Supremo de Justicia, en las sentencias también que tienen en este momento enfrente, fue rechazando todas las impugnaciones. Básicamente el Tribunal Supremo de Justicia se centra en dos ideas desde el punto de vista del tratado. No quiero decir con esto que no haya analizado los otros aspectos que fueron demandados y que lo pueden leer perfectamente en la sentencia, sino dice, el Tratado de la Carta de la Energía no se puede invocar por los inversionistas nacionales. Primera premisa, ¿por qué? Porque es un tratado para la promoción de inversionistas extranjeros. Y segundo lugar, las normas que en todo caso cambiaron las reglas para la inversión en su momento, que se habían iniciado a partir del 2008, no fueron exorbitantes, desproporcionadas ni discriminatorias. En consecuencia, como eran iguales para todos y estaban dentro de lo razonable, fue desechando, les repito, no fue el único argumento, pero lo estoy refiriendo concretamente al punto que nos interesa de la exposición, que es el Tratado de la Carta de la Energía. Esto que arroja, dos ideas fundamentales para los efectos de los inversionistas. La primera, que el Tribunal Constitucional, al analizar el Tratado de la Carta de la Energía, establece que las medidas modificatorias que se dieron en el contexto de la regulación por el cual se habían fomentado el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables para la generación fotovoltaica, fueron razonables y acordes a las circunstancias en que se adoptaron. Y el Tribunal Supremo reconoció la legalidad de todas las decisiones adoptadas por parte del Gobierno. En consecuencia, ahí aparentemente no habría nada que buscar y este era un asunto que era, digamos, cerrado jurídicamente, porque no fue un fallo, sino que fueron más de una quincena de fallos aproximadamente en este sentido. Pero es interesante, cuando ustedes tengan oportunidad de leer esto ya con mayor detenimiento, ver los votos disidentes que también se fueron presentando allí y que podrían hacer pensar de que se estaba gestando dentro de los propios tribunales nacionales, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, cambios en ese sentido. No obstante, nos interesa abordar los laudos para entender un poco cuál fue la lógica que se planteó, sabiendo que en el ámbito nacional habían sido rechazadas las demandas que se habían formulado. Bueno, el primer laudo es el del caso Charane, del 16 de enero del 2016. En este caso, los demandantes plantearon o pretendieron que se declarase el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía por haber incurrido en una expropiación sin compensación en los términos que está planteado en el artículo 13 del Tratado, que además se reconociese el incumplimiento de un trato justo y equitativo en los términos del artículo 10 del Tratado, que se estableciese el incumplimiento porque no habían medios eficaces para la tramitación de las demandas en contra de las reformas regulatorias que había llevado a cabo el Estado español de conformidad con el artículo 10, numeral 12 del Tratado, y en consecuencia solicitaban indemnización y costos, tanto de los costos como de los gastos en que habían incurrido. Esto llevó a que el Reino de España, que era el demandado, pretendiese en primer lugar que se desestimase la demanda, dado que el arbitraje había devenido sin objeto, que carecía de jurisdicción el Tribunal Arbitral, y subsidiariamente dijo, bueno, en el caso de que sí consideren que hay objeto y que el Tribunal sí tiene jurisdicción, que se desestimen las pretensiones porque no se ha incumplido el tratado y que se desestimen tanto las pretensiones jurídicas como las resarcitorias y que se condenasen costos y gastos a los demandantes. ¿Qué dijo el Tribunal en este caso? El Tribunal comienza por analizar los medios eficaces para la tramitación y dice que sí existen y que no hay un estándar internacional en los tratados de inversión que establezcan cuáles son los medios que se deben establecer en cada país a los efectos de poder ejercer las acciones judiciales que se consideren pertinentes y que, en consecuencia, en el caso español sí existían esos medios. Además, al analizar el artículo 13.1, que contempla el tema de la expropiación indirecta, señala que no se ha producido expropiación indirecta. Entre otras razones, todo lo que le estoy haciendo es una síntesis muy breve de toda una argumentación que está, por supuesto, en el laudo. Porque los inversionistas lo que hicieron fue invertir en acciones y no en rendimientos que, por demás, no estaban asegurados en ningún caso y que la expropiación indirecta requiere que se produzca una afectación sustancial del derecho de propiedad por pérdida del valor. Como ellos no tenían realmente esa rentabilidad asegurada y, por el contrario, alegaron y quedó demostrado en el proceso de que había aumentado, había incrementado su rentabilidad a pesar de las reformas, ese argumento fue desechado. Con respecto a las expectativas legítimas que se habían planteado, señaló que la alteración del ordenamiento jurídico o la modificación generaba inestabilidad, pero que ello no necesariamente implicaba que, en todo caso, se generase una responsabilidad del Estado como inversionista. ¿Por qué? Porque la vulneración de las expectativas legítimas no había implicado, o haciendo un análisis objetivo de la misma y cumpliendo con los estándares que acaban de mencionar en la ponencia anterior de proporcionalidad, de racionalidad y de no contravención del interés público, no se habían producido. En consecuencia, considera que tampoco hay una violación de las expectativas legítimas. Y, en cuanto a la interdicción de la retroactividad, señala que la entrada en vigor, esto lo dijo también el profesor Laguna Paz hace unos minutos en su exposición, no refiriéndose a este caso, pero planteaba lo mismo, las nuevas normas que se dictan tienen vigencia, a partir de que entran en vigencia hacia el futuro. No habían afectado la situación jurídica anterior, por lo cual consideró que no existían compromisos específicos que garantizaran la no modificación del marco regulatorio a futuro, y que, además, estaba dentro de lo previsible que un marco regulatorio que se había establecido en un momento pudiese ser modificado en el futuro. Esta decisión va a culminar bajo los siguientes criterios. Primero, asumiendo la competencia para resolver el conflicto, rechazando la totalidad de las pretensiones formuladas, condenando de manera conjunta y solidaria a las dos empresas demandantes, y a pagar también los gastos razonables en que se hubiese incurrido en el proceso. Pero este fallo tiene un voto disidente de uno de los árbitros, que es un árbitro argentino, Guido Santiago Tahuil, quien reconoce que el tribunal sí tenía competencia, que admite que no había expropiación indirecta, que considera que no hay un derecho adquirido ni expectativas legítimas que proteger, pero él consideró, por el contrario, que el Estado sí tenía potestad de modificar, con lo cual hasta allí iba en el mismo sentido de la mayoría, pero que el Estado, al haber modificado y haber generado un perjuicio, debía responder. Este laudo del año de enero del 2016 fue ratificado, luego en otro laudo, en junio del 2016, donde también participó el autor del voto disidente, el árbitro argentino, y uno de los árbitros europeos. Hay un tercer árbitro que cambió, pero las circunstancias, las decisiones fueron similares. No obstante, este criterio nos da a nosotros una pista de cuál es la visión que tiene el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo, o quienes forman parte de ese tribunal, que fueron convocados para estos arbitrajes, con respecto a este tema. Pero esto va a cambiar con la decisión que les voy a comentar a continuación. El 4 de mayo de 2017 se resolvió el caso EICER. El caso EICER contra el Reino de España también se demandaba el incumplimiento de trato justo y equitativo, la plena restitución de la situación que había sido afectada, que era la preexistente, y la compensación de las pérdidas económicas que se consideraban, habían experimentado los inversionistas, y todo ello con fundamento en el artículo 10, numeral 1 del tratado de la Carta de la Energía. España rechazó nuevamente todas las pretensiones que le habían formulado en el arbitraje, pero la decisión en este caso va a ser distinta a la anterior. ¿Qué dijo el Tribunal Arbitral? El Tribunal Arbitral se centró en el argumento del trato justo y equitativo y dice lo siguiente, que a pesar de que se dio todo un conjunto de reformas entre los años 2008 al 2014, hasta ese momento ninguna de las reformas había afectado el trato justo y equitativo. Y usa una expresión muy curiosa, muy coloquial, que dice, fue a partir de junio de 2014 que el Estado receptor de la inversión cruzó la línea y es a partir de ese momento entonces que él considera que se produjo la violación del tratado de la Carta de la Energía. ¿Qué implicación tiene eso? Que inmediatamente no entra a analizar otros argumentos habiendo establecido que se produjo ese trato injusto o inequitativo y entonces entra a determinar los daños y para ello tiene que evaluar dos criterios según su concepto. Uno es el estándar aplicable y el otro la reparación adecuada. Respecto al estándar aplicable, ¿qué fue lo que hizo el Tribunal? Dijo, bueno, el artículo 10 no establece un mecanismo de indemnización, en todo caso, en caso de expropiación, el mecanismo a aplicar estaría en el artículo, o la fórmula para indemnizar estaría en el artículo 13 del Tratado de la Carta de la Energía. Pero el estándar internacional que vamos a aplicar en este caso es el previsto en el artículo 31 de la resolución de la Asamblea General, 5683 Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se establece la responsabilidad del Estado por hechos internacionales ilícitos y que exige que se dé una reparación lo más integral posible. Bueno, bajo ese esquema, entonces entra a evaluar cómo reparar adecuadamente y para ello va a evaluar cinco criterios. Vida útil de las plantas, compensación del pago de impuestos, daños históricos, pérdidas de flujos futuros de cajas y los intereses que estaban reclamando. ¿Qué es lo que va a decir el Tribunal a todas estas? Pues hace un análisis muy exhaustivo para concluir que los cambios previos a junio del 2014 no generaron daños a los inversionistas y que es a partir de allí que se va a entender que se violó el artículo 10.1 del Tratado de la Carta de la Energía y en consecuencia es a partir de allí que se van a reconocer las indemnizaciones que corresponden, desechando todas las pretensiones sobre los daños históricos que habían formulado los inversionistas. Esto a que llevó a que el Tribunal asumió la jurisdicción, reconoció que se había violado el Tratado de la Carta de la Energía al no otorgar un trato justo y equitativo a los inversores, se otorgó una suma de dinero que son millones en euros por concepto de daños, se condenó a pagar los intereses generados hasta el laudo y aquellos que surjan con posterioridad al laudo hasta el efectivo pago y finalmente ordenó que las partes asumiesen los costos respectivos. Esto nos lleva a las reflexiones finales que quiero formular. En este momento, si nosotros analizásemos qué está sucediendo en el marco del sector energía a nivel internacional, podemos encontrar que se está gestando incipientemente una suerte de derecho de las energías que ya no se impone de manera unilateral por los países que son cada uno del suelo o del subsuelo o de los recursos naturales, según los ordenamientos jurídicos nacionales, sino que estamos ante una suerte de internacionalización del derecho de la energía que ha conseguido una primera expresión relevante en una de las leyes mercatorias que se han ido desarrollando en el tema, que es la ley petróleo, pero que pareciera transitar hacia una suerte de codes energiarium, hacia una suerte de código de las energías a través de estos estándares que se han ido creando. El nacimiento de este derecho de las energías, el derecho internacional de las energías, implicaría un cambio de paradigmas en los sistemas nacionales de fuentes jurídicas y una construcción menos teórica y más empírica de un derecho común de las energías. Este derecho que están haciendo, que tiene una vocación de universalidad, fíjense que cada vez se van sumando más países y si al final la Carta Internacional de la Energía termina de concluir en un auténtico tratado de la Carta Internacional de la Energía, ya saquen ustedes la cuenta del número de países que se han sumado de los que existían al tratado de la Carta de la Energía, lo que va a entrar a regular en el futuro son los mercados energéticos en los marcos internacionales, las relaciones comerciales de oferta y demanda y posiblemente, o por lo menos lo van a condicionar y van a tener una incidencia más importante por todo el tema que estamos viviendo actualmente de aquí al 2030, que es el desarrollo sostenible. Es en ese contexto que formulo las dos conclusiones siguientes. El derecho al que estamos asistiendo dentro de ese contexto de leyes mercatorias en el sector de la energía nos lleva a pensar que ya se habla de una les petrólea, que podríamos hablar de una les electricum y de una les renovabilis, es decir, de ese conjunto de leyes que formarían ese código en materia de inversiones, de promoción y protección de inversiones y de desarrollo del sector energético en los distintos países que obviamente sean signatarios de estos tratados y que en definitiva serán, en la medida en que den las garantías, los que tendrán la posibilidad de captar más o menos inversionistas que tengan garantizada la seguridad jurídica en las relaciones que se plantee. Ese código, ¿en qué consistiría en definitiva? Bueno, consistiría en la integración de los tratados internacionales con los principios generales del derecho reconocidos internacionalmente, las mejores prácticas que se dan en el marco de cada uno de los sectores energéticos, los usos y costumbres aceptadas en el sector energético, los contratos energéticos internacionales que se vayan celebrando, los laudos arbitrales, y esto es un tema muy importante porque a veces los laudos no son del conocimiento público. De hecho, el segundo laudo que surgió el año pasado, en junio, era un laudo que por confidencialidad no se podía saber el contenido de los argumentos. Supimos lo que sucedió porque, bueno, la información circuló porque la transmitieron, pero el contenido de la argumentación por la cual se llegó a la conclusión que se desechó las pretensiones, en este caso, de los inversionistas contra el Estado español, hubiese sido interesante conocerla para uno saber además cuáles son las tendencias en esta materia y saber si lo está haciendo bien o no como asesor, como consultor o como operador gubernamental en cada país. Y finalmente, a la doctrina elaborada por los publicistas más reputados en los distintos países sobre la materia. Básicamente, les quería compartir esta información porque, les repito, Guatemala, vecino de Costa Rica, ya están insertos en este proceso de participar en el futuro en este marco. Y, bueno, solamente les quería decir, creo que les puede ser de mucha utilidad en el futuro para el desarrollo del sector. Muchas gracias por la atención y quedo a la orden para las preguntas que quieran formular. Aplausos.